Bueno, hoy estamos con todo lo que tiene que ver con las cámaras, asociaciones y demás. Y hoy vamos a contar algo que realmente está muy bueno. Cuando estábamos en Sonda TV tuvimos la suerte de conocerlos y ver toda la gesta de esta primer cámara de vinotecas de la provincia. Y el día martes de esta semana se hizo la firma de la primer cámara, ya después de mucho trabajo y mucho empeño, de esta primer cámara de vinotecas de la provincia de San Juan. Y contamos con la presencia de su presidente, que es el señor Luis Alesi y el primer vocal titular que es Hugo Ugarte, que están aquí para contarnos todo esto de una cámara. La se formó al fin. Muy nueva, ¿no? Está en pañales, digamos. Claro, por primera vez se formó una cámara de vinoteca en San Juan, dado que las vinotecas han empezado a porfiriar, digamos, a crearse más en San Juan. Y así en todo el país también, donde el vino se debe comprar en vinoteca. Exactamente. Digo que ya arrancamos con los tapanes de punta, Hugo. Ya pasó, chico. Ya pasó y arrancamos ya a tirar las consignas. No, es que en realidad es así. La vinoteca se forma para asesorar al cliente, dado que hay una diversidad de productos dentro de la gama vitivinícola que a veces el consumidor no conoce. Exacto. Entonces, ir a una góndola, digamos, que nadie te explica nada, el consumidor no sabe a dónde, a dónde, qué vino a consumir, digamos. Siempre se consume el varetal, que más se consume el Malbec, pero hay tantas variedades de varetales y más de San Juan, sobre todo. En mi caso, las bodegas que hacen Malbec perderían plata, porque yo tomo Cabernet Sabiñón, por ejemplo. Ah, claro. Hay como una rivalidad ahí. Luis, ¿qué es esto de la primer cámara? Bueno. Sos muy joven. ¿Cómo se llega a este...? Porque esto de armar una cámara y firmar es un acuerdo, son voluntades, es trabajo y es proyecto hacia futuro. Contame un poquito esta responsabilidad de ser presidente. Exactamente. Bueno, es una tarea que nos lleva un poquito de tiempo de cada uno. Se formó, no quiero olvidarme, es gracias a Hugo Ugarte, a Fabián Alvarracín y a nuestro querido Sergio Pugliese, que en paz descanse. Bueno, ellos tres hace varios años que venían con esta idea de formar, de hablar para lo que es una cámara, es juntar y hacer una voz de muchas voces. Y bueno, hace un año nos venimos juntando casi todos los martes con Hugo, Fabián y un par de chicos más que integran la cámara. Y bueno, se logró. El sueño de varios. Qué lindo el trabajo, qué lindo ver también la diversidad en edades, y la pasión, porque se nota, bueno, Hugo es un apasionado y sabe muchísimo del sector y se le nota cuando habla la impronta, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno poder tener una cámara de vinotecas que no es muy común en el país, lo hablábamos antes. La primera se fundó en Buenos Aires, que es como la que lleva la nave insignia, después la segunda en Córdoba. Pero, a ver, hay una curiosidad que nos decía Hugo, que Hugo es aquel hombre experimentado. ¿En Mendoza no tienen cámara de vinotecas? No, no, no. La tercera cámara que hay en el país es San Juan. Bien, bien. Ahí estamos. Y en Mendoza tienen una asociación. Una asociación que están con los sommeliers. Bien. Algunas vinotecas. Pero ahí no hay mucha unión. Bien. Sobre todo es lo que tenemos en San Juan. Bien. Estamos muy unidos a las vinotecas. No hay recelo, no hay... Somos, digamos, nos ayudamos entre nosotros. Fundamentalmente eso. La unión hace la fuerza. Bueno, eso es muy importante porque muchas veces hablamos, tenemos la suerte del segmento de las cámaras, que vienen siempre los presidentes, nos cuentan, nos cuentan lo que se está haciendo. Y lo que vemos es que los integrantes de las cámaras normalmente empiezan a tener algunos plus, algunas plusvalías que tienen que ver con encontrarse con los pares, compartir experiencia, poder todos juntos ir para el mismo lado, largar algún tipo de promoción, ver cómo hacer para que el sector se vaya cada vez mejorando un poquito más, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que queremos buscar con esta cámara? Ya tenemos varios proyectos a largo plazo porque las cosas tampoco no las podemos hacer en corto plazo porque no se hacen bien. Tenemos algo muy importante y contamos con mucho el apoyo del asunto vitivinícola de San Juan, industria y comercio de San Juan, que siempre nos vienen apoyando. Y bueno, gracias a ello también hemos formado esta cámara, que sin ellos no lo podríamos hacer porque hay que contar con mucho apoyo, dado que tiene que tener beneficios para que las vinotecas estemos nucleados en una cámara, ¿no? Bien. Luis, te consulto, seguramente tenemos algún amigo que por ahí también tiene vinoteca o está queriendo incursionar en el rubro o por ahí, ¿viste? Hay muchos negocios híbridos que tienen vinoteca por un lado y por ahí tienen tabacos o tienen delicates, ¿viste? Hay mucho negocio mixto. ¿Cómo pueden hacer ellos para contactarse con ustedes, para sumarse? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Comentanos un poquito. No, básicamente nosotros llamamos a todo aquel sector en el cual represente el vino dentro de su negocio. O sea, no quiere decir que generalmente sea vinoteca exactamente. Ellos se pueden contactar a través de nuestro Instagram, que es muy muy nuevo, que es Vinoteca San Juan, Cámara de Vinoteca San Juan. Cámara de Vinoteca San Juan, anoten. Exactamente, o SJ, Cámara de Vinoteca SJ. Y contactarnos ahí, ahí el secretario Pablo Rostol los va a poder guiar un poco para poder unirse a este proyecto. Que es un proyecto, como decía Hugo, a largo plazo. Es empezar a ver al futuro, a cuidar los productos locales, no solamente el vino. Es empezar a incorporar todo lo que es productos regionales dentro de una vinoteca. Me imagino que debe haber mucho con el tema de sellos de calidad San Juan, con buscar el producto. Bueno, estamos trabajando mucho con Adriana Vargas a través de eso, de empezar a guiar un poco a los productos locales. Además que también consideramos que el sector tiene una gran importancia en lo turístico. Bien, porque cualquiera que entra de afuera a San Juan, se quiere llevar un vino o se quiere llevar un producto regional. Bueno, lo puede conseguir en cualquier vinoteca de San Juan. Yo te diría que tiene la vinoteca para el tomador de vino, que le guste y que le guste disfrutar. Tiene un montón de incumbencias, tiene turismo. Sí. Tiene toda la parte de lo que es propiamente la enología. Y tiene algo que es fundamental, que es la educación. Porque nosotros aprendemos muchas veces con... Cada uno tiene su vinoteca de confianza. La cultura del vino. Y aprendes la cultura del vino, te enseñan. Mirá, Juancito, llegó esto, tiene esto, viene de acá, viene de allá. La verdad es que es muy importante el rol, ¿no? Para por ahí, muchas veces, saber y entender el esfuerzo y el trabajo que estamos bebiendo. Sí, claro. Y nosotros somos los embajadores que tiene San Juan en el sentido de que un turista que viene, vamos a suponer, nombremos a Buenos Aires, por nombrar, o Salta, o Neuquén. Eh, si van a San Juan, tráiganse un vino, o tráigame un dulce membrillo, o tráigame un dulce del cayota, o tráigame pasas, aceite de oliva. Todo lo que produce San Juan lo tiene la vinoteca. Y es lo que provoca que un turista que viene a San Juan, ¿qué hace? Ese, disfruta, viaja por el interior de San Juan, y el último día dice, ¡Uy, tengo que ir a comprar un vino! Eh, las bodegas están cerradas, o a lo mejor, bueno, algunas pueden estar abiertas, pero bueno. Sí, pero cuando tengas una vinoteca, tenés que caer en un comercio. Por eso estamos trabajando con turismo, con Martina Canales, que también nos están apoyando mucho, para que las vinotecas estén incursionadas en el circuito al vino. Esto es que los turistas van a saber qué vinoteca está abierta, o qué vinoteca queda cerca del lugar donde está. Supongamos que está en tal hotel, bueno, vemos qué vinoteca está cerca para que el turista se acerque, y lleve el producto que se elabora en San Juan a su provincia. Bueno, indudablemente, la cámara de vinotecas llegó para quedarse, llegó con mucha fuerza, con mucho trabajo. ¿Qué pasa? Está buscando la productora y necesita vino. ¿Dónde está el vino? Ahí lo... Ahí mirá, ¿lo tiene guardado en el saco? Hugo, no. Bueno, llegó para quedarse, llegó con mucha fuerza y con mucho proyecto, ya se está escuchando en todo lo que nos están comentando. Les agradezco mucho la visita. A vos, muchas gracias por el tiempo. Yo también les agradezco y quiero agradecer a Luis y a toda la comisión de la cámara, que son gente joven, con mucha fuerza, así que eso nos alegra también haber formado esta cámara para bien representar a San Juan en toda la provincia. Muchísimas gracias, queridos amigos, con ustedes Luis Alesi, presidente de la Cámara de Vinotecas de San Juan. Me sale vitivinícola, se me va el defecto profesional, ¿no? La Cámara de Vinotecas de San Juan y el señor Hugo Ugarte, que también es el primer vocal titular. De esta manera cerramos este segmento y nos vamos a ver a Germán, que nos vamos a encontrar con toda la moda aquí en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.